Voy a beber, voy a beber, esta noche me emborracho y lloro por esa mujer Voy a beber, beber, DJ subele el volumen que voy hasta amanecer Siempre quise darte todo, todo te lo quise dar Porque eres la mujer que por siempre voy a amar Y ahora estoy borracho y llorando por tu ausencia Mi corazón dolido, me aclama tu presencia Yo quisiera decirte que ya no es lo mismo después de tu adiós Que ya no existe vida, ya no existe nada, tan solo el dolor Sé que me lo merezco, pero soy humano y cometí un error Ay, 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 cómo duele sentirte tan lejos solo y sin tu amor Voy a beber, voy a beber, esta noche me emborracho y lloro por esa mujer Voy a beber, beber, DJ subele el volumen que voy hasta amanecer Voy a beber, voy a beber, voy a beber, esta noche me emborracho y lloro por esa mujer Voy a beber, beber, DJ subele el volumen que voy hasta amanecer Yo te doy lo que tú quieras, si me tienes que volver Me siento desahuciado, desahuciado del amor Sin ti aquí a mi lado, no encuentro solución Yo quisiera decirte que ya no es lo mismo después de tu adiós Que ya no existe vida, ya no existe nada, tan solo el dolor Sé que me lo merezco, pero soy humano y cometí un error Ay, 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 cómo duele sentirte tan lejos solo y sin tu amor Voy a beber, voy a beber, voy a beber, esa noche me emborracho y lloro por esa mujer Voy a beber, beber, DJ subele el volumen que voy hasta amanecer Voy a beber, voy a beber, esa noche me emborracho y lloro por esa mujer Voy a beber, beber, DJ subele el volumen que voy hasta amanecer Arriba, pa'l abajo, pa'l centro y pa'l dentro Voy a beber, voy a beber Esta noche me emborracho y lloro por esa mujer Voy a beber, beber Y yo sube en el volumen que voy hasta amanecer Voy a beber, voy a beber Esta noche me emborracho y lloro por esa mujer Voy a beber, beber Y yo sube en el volumen que voy hasta amanecer